Un mantra es una palabra sánscrita que se refiere a sonidos que según algunas creencias tienen algún poder psicológico o espiritual. Los mantras pueden tener o no significado literal o sintáctico, diferentes a lo que es en este caso una ejaculatoria. Y yo quiero hacer la diferencia porque muchas personas están ligando una cosa con la otra y por eso entienden que no tiene nada de malo. Y recuerden que esto de los mantras vino específicamente por estas religiones orientales que nada tiene que ver con nuestras creencias cristianas. Entonces la ejaculatoria es una oración breve y fervorosa. Aquí podemos observar que como cristianos es una invocación, oración corta que puede aceptar como sinónimo obligario, arrogativo, invocación. Y muy a menudo nosotros la asociamos con la invocar a la Virgen María, al Espíritu Santo y a Jesucristo. Un ejemplo, Jesús se sentí confió, es una ejaculatoria, es por decirlo así una plegaria corta que nosotros podemos hacer en un momento determinado. O decimos, dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía pidiendo su intercesión. Esta es la diferencia entre un mantra y una ejaculatoria. O sea que yo no estoy aquí buscando repetir palabras con poder psicológico, sino que yo estoy haciendo invocaciones a Dios que es realmente el que me creó y que puede transformar mi vida. Entonces en esta introducción, esto que tenemos aquí en esta imagen son mantras que dicen yo soy abundancia. Vamos a aclarar esto, usted no es abundancia, usted no es eso, usted es una persona que Dios creó a su imagen y semejanza. Cuando nos desviamos de ahí, entonces nos vamos a encontrar con cosas que te hacen alusión a que tú eres su propio Dios. Cuando dicen yo soy luz, quiere decir que tú eres tu Dios y que tú tienes tu propia luz. Ninguno de nosotros, escúcheme bien, ninguno de nosotros tenemos luz propia. Usted tiene luz que viene del Espíritu Santo o tiene luz que viene de Lucifer, obviamente que es el príncipe de las tinieblas. Y yo voy a aclarar esto una y otra vez para que las personas que tengan oídos se escuchen. Porque esta imagen yo la tomé de alguien que reza el rosario y que va a misa, pero no lo entiende porque lamentablemente nosotros nos involucramos en todo lo que tiene que ver con fantasía porque es novedoso y pensamos que también nos puede ayudar y no. Están contaminando su fe. Yo soy prosperidad y abundancia. Eso tiene que ver con la magia verde. De que si yo invoco abundancia y prosperidad me va a llegar el dinero. Mentira. Dios es el dueño del oro y la plata. El mundo lo creó Dios. Y yo les voy a hacer siempre también la salvedad que usted o invoca mamón que es el demonio que tiene que ver con avaricia o invoca al Espíritu Santo para que le dé sabiduría, fortaleza y ciencia para poder trabajar con sus manos y prosperar en nombre del Señor. No invocar que le llegue prosperidad porque la ley de la atracción no funciona. Si no, millones de personas que están todos los días haciendo mantra hace tiempo que hubiesen sido millonarios. Y no es así. Dios prospera a las manos que trabajan, a las personas diligentes. Como dice el refrán aquí en Madruga, Dios lo ayuda. Y eso tiene que ver de la mano con la contaminación espiritual de ruina. Si existe la maldición intergeneracional de miseria, porque yo conozco personas que trabajan y nunca tienen nada. Y es porque tienen una raíz en su familia de adicciones o maleficios de ruina. Eso sí existe y si se tiene que romper. Porque sí es cierto que hay personas que se pasan toda una vida haciendo lo necesario para poder vivir cómodos o como la gente por lo menos. Y no pueden porque el trasfondo que tienen va mucho más allá de invocar prosperidad y abundancia. Yo soy armonía. No, tú no eres armonía. El Espíritu Santo te da armonía. Pero para eso necesitas alejarte del pecado. Es imposible tener armonía cuando tu alma está negra delante de la presencia del Señor. Tu conciencia debe estar afina a Dios para que de esa manera Él te pueda dar la plenitud del alma. El otro mantra. Yo soy creativo. Sí, eso sí. O sea, tú puedes ser creativo porque Dios te da la creatividad y tú puedes ser optimista. Pero el optimismo tiene que ver con la dignidad de Hijo de Dios. Mi optimismo de que yo lo voy a lograr en el nombre de Jesús. De que el Señor me dará las herramientas necesarias para yo mantenerme como una persona emocionalmente fuerte. Y todos estos mantras te hacen creer que tú eres Dios y que no necesitas a Dios. Y yo voy a seguir luchando por eso. Porque es que veo más católicos involucrándose en esto cada día. No puede ser. El otro mantra. Yo soy exitoso. Bueno, yo me alegro que usted sea exitoso. Pero eso no quiere decir que el éxito le va a llegar a usted por llamarlo. El éxito se construye con trabajo. Haciendo las cosas necesarias con honradez delante de la presencia del Señor para que Dios te dé éxito. Porque no es que Dios te está llamando a ti a ser mendigo y a vivir fracasado. Quien confía en el Señor, él te dará a ti lo que realmente tu corazón anhela si tú te comportas según tu voluntad. Yo soy valioso. Yo soy paz. Que tú eres valioso. Eso sí. Pero ese mantra no es necesario en el sentido de que independientemente de lo que sea, tú eres valioso para la presencia del Señor. Tú siempre serás para Dios una piedra preciosa porque Él te creó. No tienes que repetírtelo una y otra vez porque eso es Dios que te lo hace creer en ti. Cuando tú te acercas a Él en humildad, porque la persona que se humilla, Dios la enaltece. Pero la hace de una forma que tú no tengas que estar repitiéndote las cosas de ti mismo, sino en oración pidiéndole a Él que te haga la persona que Él quiere que tú seas, que te molde tu corazón. Cuando dice yo soy paz, no mi amor, tú no eres paz, tú eres una persona, una persona que necesita paz. Y en esta palabra de que yo soy paz, yo les diré lo siguiente. Las personas andan sin paz porque son egocéntricas y porque son egoístas y eso yo lo compruebo cada día más. La persona que se mira a sí misma y que mira al otro como su enemigo y que mira al otro como que se están aprovechando, de él y que mira al otro como que todo lo que hace y dice me molesta jamás tendrá paz. La paz le llegará a usted cuando usted empiece a hacer la voluntad de Dios. Descansará en el Señor. Cuando tú vas a la presencia de Dios, Él te transmite su paz porque Jesucristo nos dice la paz les dejo, mi paz les doy y mi paz no es como la da el mundo. La paz del Señor es verdadera porque Él te dará a ti la plenitud. Que significa que no importa la situación en la que tú te encuentres, esa serenidad viene de lo alto y conozco personas así que no pierden los estribos porque están en presencia de Dios y no pierden su paz. Yo soy el arquitecto de mi propio destino, eso es una falacia, una falacia que es una mentira, una verdad a medias. ¿Por qué? Tú influyes en parte de tu vida, eso es verdad, pero tú no puedes cambiar tu destino completamente, es imposible. El 95% de las personas que nacen pobres mueren pobres. Y por más que hagan el sistema, lamentablemente no lo dejas salir de ahí, especialmente en Latinoamérica. Es verdad que hay cosas que tú puedes cambiar, pero no todo. Tu familia influye. Entonces tu destino tú no lo puedes cambiar totalmente dependiendo de la familia que tú tengas, dependiendo de las dificultades que tú tengas, dependiendo de la educación que tú tengas. Es imposible que tú en tu vida puedas cambiarlo todo. En mi experiencia personal, la manera que tú puedes cambiar para bien, buscando auxilio del Señor, no hay otra forma. Alguien me preguntaba el otro día que si es posible que yo pueda llegar a ser la persona que yo quiero ser sin las herramientas que yo les digo. Que si es posible liberarse sin los sacramentos. Yo le dije que no, que no es posible. Para conseguir paz necesitas reconciliarte con el Señor. Para ser creativo y exitoso necesitas de la presencia del Espíritu Santo porque la sabiduría viene del temor al Señor. La armonía tú la consigues una vez que tú le pides perdón al Señor y limpias tu corazón. El amor no es amado. El amor es Jesucristo. Y si tú quieres en tu vida encontrar el verdadero amor, pídeselo a Dios porque Él te lo dará.